Hola muy buenas, yo soy Luis Teorías de B.S. y hoy les traigo una nueva teoría denominada ¿Qué hubiera pasado si Goku era traicionado por Zeno-sama? Espero que les guste mucho, también los invito a dejar su supremo like en el dios y suscribirte a este canal para no perderte ninguna parte de esta teoría y bueno amigos sin más nada que decir, entro, entro y empezamos con esta teoría. Goku habría regresado del futuro de Trunks, y también habría traído al Zeno-sama del futuro llevándolo al palacio de Zeno-sama en donde nuestro protagonista haría que ambos Zeno-sama se conocieran, haciéndose grandes amigos así Goku se despidiría de ambos Zeno-sama, pero antes de que Goku se vaya, a ambos Zeno-sama les empezaría de doler la cabeza Goku preocupado se acerca a ambos diciendo, Zenchas están bien? En eso a Zeno-sama se le ponerían los ojos rojos, Goku estaría sorprendido, Zeno-sama dice, al fin, al fin pude manipular al rey del todo Goku impactado diría, pero que está pasando? Así nuestro Saiyajin voltearía viendo que Daishinkan y Whis habían desaparecido Goku dice, Zeno-sama respondan, que está pasando? Zeno-sama con una risa tenebrosa dice, son Goku, he esperado este momento para poder vengarme Goku estaría boca abierta, que dices Zen-chan? En eso ambos Zeno-sama se fusionarían, apareciendo un nuevo Zeno-sama en el cual tendría un poder inimaginable Y este dice, son Goku como quisiera poder matarte, pero primero haré que sufras Goku aparte de sorprendido estaría confundido, pero de repente Zeno-sama dice, ahora mismo haré que sufras Así que ya mismo iré a matar a todos tus seres queridos Goku al escuchar tales palabras empezaría a desesperarse No se te ocurra tocar a mis amigos, decía un Goku realmente furioso Zeno-sama riendo, jajajaja adiós son Goku, así el rey del todo desaparecería Goku estaría empatado y demasiado desesperado, mal maldición Tengo que hacer algo para que ese miserable no mate a mis amigos, ya sé lo que haré Usaré la telens transportación, Goku intentaría usar la telens transportación Maldita seas, el ki de Vegeta y de los demás están muy lejos, ahora que haré En eso a Goku se le ocurriría la idea de contactar con Vegeta mentalmente Así es de cerraría sus ojos, y mentalmente dice, Vegeta, oye Vegeta me escuchas En la tierra, Vegeta estaría entrenando y este escucharía la voz de Goku respondiendo Kakaroto, ¿qué quieres ahora insecto? Vegeta esto es demasiado grave, tienes que llamar a Bigs y salir con todos del planeta lo antes posible Vegeta duroso dice, ¿por qué Kakaroto? Goku gritando, por una vez en tu vida hazme caso y sal con todos del planeta Vegeta estaría muy preocupado al escuchar gritar a Goku Está bien Kakaroto, así Vegeta se iría a avisarles a los demás Mientras tanto, Goku encontraría alguna manera para ir a la tierra Este investigaría el planeta de Zenosama, viendo una nave Este entraría en la nave, en donde se escucharía una voz de un robot diciendo ¿A dónde quiere ir? A lo que Goku responde, quiero ir a la tierra Así la nave automáticamente se dirigirá rumbo a la tierra Por otro lado, Vegeta intentaría contactar con Whis y Bigs, pero no funcionaría De repente este sentiría un abrumador poder Vegeta impresionado, este poder es infinito Vegeta rápidamente se dirige hacia donde se encontraba el poder Viendo nada más y nada menos que al rey del todo Zenosama Vegeta se arrodillaría diciendo, ¿qué se le ofrece Zenosama? Zenosama diría, tu basura irrepugnante debes morir Vegeta impactado, ¿qué dices? En eso Zenosama con la mirada haría que Vegeta reciba millones de golpes Estando a punto de la muerte y desmayándose Zenosama pensaría que ya lo habría eliminado Así este dice, bueno, ahora si me voy de este insignificante planeta Ya cumplí con lo que dije Así Zenosama se iría hacia su palacio Más tarde, Goku llegaría a la tierra Y este no sentiría ningún ki de sus amigos Preocupándose, Goku rápidamente se dirigiría hacia su casa Este vería que estaba todo en orden Peor al entrar a la casa Vería a Milky Goten en el suelo cubiertos de sangre A Goku se le exponderían los ojos blancos Empezando a desesperarse Rayos a su alrededor aparecería Desprendiendo una aura muy cálida Este gritaría, ¿por qué? Creando una grandísima explosión Casi destruyendo la tierra Goku estaría incrementando su poder a niveles muy grandes A tal punto, L de conseguir una nueva transformación En el que sería el Super Saiyajin Blue fase 2 Unos minutos después, Goku se habría calmado un poco Y este muerte de su esposa y hijo Este se sacaría las lágrimas levantándose Y enterrando a Milky Goten Yéndose hacia la casa de Bulma Goku volando en su mente Alguien le diría Debes de matar a Zenosama Él fue el que provocó todo esta catástrofe Goku se tocaría la cabeza gritando ¿Quién eres? Yo, yo soy dulado oscuro Que despertó gracias a ese miserable de Zenosama A Goku le dolería la cabeza diciendo ¿Y qué quieres de mí? Lo único que quiero ahora es venganza Mata a Zenosama Mata mátalo Goku grita Sal de mi cabeza Así el ki de Goku se iba cada vez volviendo maligno Pero este lo controlaría Y con cara sería Dice, juro, juro que mataré a ese maldito traidor de Zenosama Así yendo a la casa de Bulma Al aparecer en la casa de Bulma Se encontraría con todos y cada uno de sus amigos muertos Goku viendo todo esto no podría aguantar más Y liberaría todo su brusco poder Destruyendo todo el planeta Y rápidamente se dirigirá hacia la nave En el cual regresó y estaría por irse a otro lugar Pero alguien dice Kaka Karoto ¿A dónde vas? Goku escuchando esto voltea Viendo a Vegeta en muy malas condiciones Este estaría sangrando y apuntó de morir Goku dice Ve Vegeta estás con vida Vegeta Pues claro insecto Ese enano de Zenosama nos trae Y cenoicas y me mata Goku rápidamente le daría energía a Vegeta Así este se curaría Vegeta dice ¿Qué pasó Kakaroto? Siento una energía malvada en ti Goku Ese Ese maldito Mató a todos Vegeta impactado ¿Cómo que a todos Kakaroto? Goku responde con mucha rabia Y apretando sus puños Mató a mil Gotenbulma Goan Krilin Piccolo a todos Vegeta al escuchar esto grita Imposible Este estaría demasiado enojado Y liberando un poder abrumador Goku diría Calma Vegeta Ahora mismo justo estaba por dirigirme Hacia su palacio para matarlo ¿Cómo piensas matarlo insecto? Él está en otro nivel Goku Cierto ¿Entonces qué haremos? Vegeta Vayamos al planeta de Bills Y decirle a Whis Que nos entrene Goku aceptaría Y así ambos se iría al planeta de Bills Mientras tanto en el planeta de Bills Gran Zenosama ¿A que viene su visita? Maldito dios de la destrucción Si ves a Son Goku Quiero que lo elimines Bills impresionado ¿Qué está diciendo Zenosama? Solo haz lo que te ordene O morirás Bills asustado Está bien Yo me encargaré de eliminarlo Gran Zenosama Bueno amigos Hasta aquí esta grandiosa teoría Recuerda que si quieres que siga Con esta teoría Quiero que me dejes tu supremo like En nivel dios Y también obviamente Suscríbete Para no perderte ninguna parte Y bueno amigos También les quiero comentar Que en la descripción Les dejaré mi primer canal En donde subo más teorías Y sin más nada que decir Yo me despido Coman mucho Vean mucho Dragon Ball Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Chau